No hay nada mejor que un día que estás en casa y te apetece hacerte algo para comer, pero no tienes mucho tiempo, pues mira, abrirá la cena a ver qué tenemos y a partir de aquí, pues por ejemplo nos podemos hacer un montón de salsas diferentes para dipear. Vais a tener cosas como una crema de queso, un yogur, una mayonesa, que van a ser como nuestras bases, y después para mezclar, pues mira, desde un curry tandoori, desde una salsa sirasa, el sweet chili, una salsa de soja, una salsa de ostras, HP, que es una especie de barbacoa, el ketchup, lima para rallar y que nos dé un poquito de acidez, el zumo de la lima, bueno, un guacamole, un montón de salsas en las que vosotros realmente vais a poder haceros, pues esas combinaciones que penséis que más os gusta, además así jugáis, y una cosa súper importante, si tenéis niños, así podéis jugar con los niños y divertiros en casa cocinando. A partir de aquí, os a dipear con lo que te apetezca, mirad, si tenéis unos nachos en casa, pues con nachos, si tenéis unas tortillas de gambas, unas tortillas de gambas, con unos buñolitos de pollos que os hagáis, con cualquier cosa que se os ocurra, unas verduras, al final lo importante es divertirse, pasarlo bien, y ver y saber que simplemente con las cositas que tengáis en la cena, sean muchas o sean pocas, podéis haceros unas salsas diferentes y fantásticas. ¡Gracias!